Este 13 de abril la colonia Benito Juárez conmemora un año más de su fundación. Fue en el año de 1954 cuando el entonces gobernador de Sinaloa Rigoberto Aguilar Picos y el presidente municipal Ángel Armienta Acosta entregaron los primeros terrenos para que fincaran ahí sus hogares, así como la instalación de drenaje y energía eléctrica. Sin embargo, sus habitantes se habían establecido un par de años atrás, indicó Josefina Cosío Ibarra, integrante del comité de aniversario de la colonia Juárez. Más de medio siglo ha pasado y la señora Josefina comenta que platicando con quienes fundaron la colonia, indican que desde la fecha a la actualidad se han tenido grandes avances y progresos en la colonia Benito Juárez, como la creación de escuelas, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y el mercado municipal. Fue un 13 de abril que vino el gobernador a dar los terrenos. La colonia no estaba muy bien habitada, no había ni luz, ni drenaje, ni nada de eso. Y fue ya después, dos años después, cuando ya se empezó a normalizar todo más bien y eso, ya entonces entró la luz y todo. Y empezaron a celebrarse los aniversarios de la colonia Benito Juárez. ¿Cómo era? No, pues la colonia, no existían los inicios, pues, el mercado, pues, estaba acá en donde era la vanguardia y luego, pues, el kinder apenas empezaba, había una casita que iban con una señora que era el kinder ahí, la primaria Aguilar Barraza apenas empezaba también, muchos padres de familia llevaban un ladrillo para formar la escuela Primaria Aguilar Barraza y así se fue formando formalmente la colonia Benito Juárez. Josefina Cosío dijo que por un error fue instalado el monumento del cura Miguel Hidalgo en la plazuela de la colonia y llamado así el Mercado Municipal. El Mercado Benito Juárez, pues, tiene su historia ese mercado, porque tenía que haberse llamado Benito Juárez, pero como trajeron, venían de Ciudad Obregón, venían dos cabezas, el gobernador, entonces aquí bajaron la cabeza de Miguel Hidalgo y allá se llevaron la cabeza de Benito Juárez. Entonces, por eso le pusieron al Mercado Hidalgo, ¿por qué? Porque bajaron aquí la cabeza. ¿Por error? Por error, fue una confusión, pues, pero en realidad se tenía que haber llamado Mercado Benito Juárez, pues. Bastante. Muchísimo ha cambiado nuestra colonia Benito Juárez, ha cambiado muchísimo la colonia Benito Juárez, ya que, pues, antes no teníamos tampoco pavimentación ni nada, hoy es una de las principales colonias. Ya ven que aquí estamos, este por el mentado tianguis de la colonia, somos muy famosos. Cada domingo viene muchísima gente a visitarnos aquí a nuestra colonia Benito Juárez. Indicó que los festejos por el 63 aniversario de la colonia Benito Juárez ya iniciaron y a lo largo de la semana se han contado con diversas actividades, festivales artísticos y culturales, así como deportivos en la cancha de la plazuela. Mencionó que por la tarde de este miércoles se contaría con un desfile, música, rifa y regalos para todos aquellos habitantes de la colonia y consumidores del mercado municipal y establecimientos que se ubican en su alrededor.